Hola, hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer estas hermosas canastitas rellenas con unos deliciosos besos de coco. Mis chuladas, hoy me siento más creativa que nunca. Esta chulada me fascinó. En segundos, porque de verdad, segundos, ni siquiera minutos, hice estas canastitas. Están fabulosas, además las puedes hacer de diferentes tamaños y bueno, esta receta de los besos de coco te va a encantar. Solo necesitas 4 ingredientes y lo más tardado son los 20 minutos en el horno. Todo lo demás lo hacemos en segundos, te va a encantar. Bueno, pues empezamos con el tutorial. Lo primero que necesitas son estas blondas de papel. Son como carpetitas y vienen de diferentes tamaños. Estas las encuentras en muchas tiendas de manualidades, ya está en algunos supermercados. Vamos a juntar 3 piezas de los tamaños que tú quieras. Esta tiene 19 centímetros de diámetro. De 5 centímetros hacia adentro voy a marcar con un lápiz y luego vamos a hacer otra línea dejando 5 centímetros de ancho entre una y otra. Para la carpeta más pequeña voy a trazar dos líneas del ancho de una regla. Ahora en estas líneas, en la carpeta más grande, voy a hacer dos cortes de 3 centímetros de ancho. La de abajo te va a quedar ligeramente más chiquita. El corte te tiene que dar exactamente en el mismo lugar en el centro. Doblamos de esta forma y también en donde tenemos las marcas del lápiz, hacia adentro y también la parte de arriba. Ahora fíjate muy bien, lo único que tenemos que hacer es cerrar los laterales uniendo estas 3 pestañas. Para que te sea más fácil, te sugiero que las dobles a la altura de donde está el corte que hicimos con las tijeras. Ahora sí, con silicón caliente o con pegamento en barra, vamos a unir primero las de adentro, que es la de arriba y de abajo, y por último la del centro. Y mis chuladas, es importante que pegues todas las capas. Recuerda que son 3 carpetas juntas. Esto es para darle más cuerpo a la canasta, porque el papel no es tan grueso. Y bueno, en la chiquita el corte es mucho más pequeño, de 2 centímetros. Doblamos hacia adentro las 3 pestañas y luego en donde está la línea de lápiz. ¿Viste qué fácil es? Mis chuladas, este tipo de carpetitas hay de muchos, muchos tamaños. Entre más grande sea tu canasta, más hojitas juntas necesitas. Y bueno, ahora sí, al final voy a pegar estas pestañas con pegamento en barra por ambos lados. Las puedes dejar así o ponerlas un poquito más coquetas con el toque de Samy Lee, uniendo 2 listones de diferentes colores. Con silicón caliente en la parte de atrás voy a pegar uno, un poquito más abajo el otro, y voy a rodear la canasta con los listones ligeramente desfasados. Mis chulas, recuerden que el color de los listones ustedes los eligen. Y bueno, con los mismos listones juntos voy a hacer un moño chiquitito para pegarlo en el centro. Yo lo voy a hacer por aparte para que me sea mucho más fácil. En el caso de la canasta que es más pequeña, el moño tiene que ser mucho más chiquito y a veces es un poco complicado hacer moños pequeñitos. Así es que voy a hacerle un nudo doble para tener un estilo de moño decorativo y diferente. Miren qué bonito se ve. Una gotita de silicón y listo. Para el relleno de estas canastas vamos a hacer unos besos de coco con un crunch saludable de semillas de girasol natural. Necesitas media taza, también dos tazas de coco rallado endulzado, tres claras de huevo y media taza de azúcar. Primero vamos a separar la clara de tres huevos. La yema la puedes utilizar para algún aderezo o para empanizar. Bueno, ahora vamos a mezclar las tres muy bien y enseguida agregamos la media taza de azúcar. Seguimos mezclando, mezclando como por unos tres a cuatro minutos para que se incorpore perfecto. Y en otro recipiente colocamos las dos tazas de coco rallado y con las manos vamos a trozarlas para que estén más chiquitas las ralladuras. Luego colocamos la media taza de semillas de girasol natural y por último las claras de huevo con el azúcar. Ahora sí mezclamos, mezclamos, mezclamos y con sólo estos cuatro ingredientes vamos a hacer una delicia de postre. Ahora fíjate muy bien, tomamos un poquito de esta mezcla para hacer un estilo de montoncitos o volcanes no muy grandes sobre una charola o recipiente para meter al horno. Yo te aconsejo que no sean muy grandes estos volcanes porque en el horno se van a extender, van a crecer un 30% aproximadamente. Ya que tengas varios vamos a meterlos al horno a 180 grados por unos 20 minutos aproximadamente. Mira que lindo se ven, tostados deliciosos y con un color súper coqueto. Espera a que se enfríen y colócalos en tus canastas. Mis chuladas, estos besos de coco son un alimento súper completo. Gracias a la semilla de girasol contienen fibra, hierro, minerales y vitaminas. Por el lado de coco tenemos fósforo, calcio, hierro y potasio. ¡Ay! Y una chulada que me encanta de la semilla de girasol y también del coco es la vitamina E. Nos ayuda muchísimo para la piel. Bueno vean qué bonito se ve ya todo junto. Estoy segura que te van a fascinar. Los productos de semillas de girasol USA los puedes encontrar en distintos supermercados a nivel nacional y también en plataformas de comercio electrónico. Hay de muchísimas marcas. En la página foodiesusa.mx podrás localizar en qué tienda, supermercado o central de abastos venden la marca de tu preferencia de semillas de girasol en diferentes modalidades. Además aquí mismo de una forma segura te va a llevar directamente a la sección de la tienda, dependiendo la marca que elijas, para realizar tu compra. Esta página, mi chulada, se las voy a dejar también en la caja de descripción. Bueno, ¿qué tal esta chulada? ¿No se ve súper elegante? Además sabe delicioso, tiene el crunch saludable de las semillas de girasol. Esto de verdad te va a fascinar. Me encanta cómo se ve en la mesa, decora muchísimo. Puede estar también por ejemplo en una mesa de postres, pero insisto, para algún evento esto de verdad se ve elegante y bueno, el sabor es espectacular. Bueno, mi chulada, espero que te haya encantado esta idea como a mí. Estoy segura que este postre es perfecto para hacerlo en cualquier momento por lo fácil y rápido. Bueno, mi chulada, alguien tiene que hacer el trabajo difícil de probar estas delicias. ¿Escucharon lo crujiente? Está deliciosa este beso de coco con este crunch de semillas de girasol. No tienen que probar. Además el interior es suave. Mi chuladas, esto es una delicia. No tienen que hacer. Y bueno, mi chuladas, recuerden que si quieren ver mucho más recetas con este crunch saludable de semillas de girasol, les dejo esta página que les va a encantar. Ahora sí, ya me voy. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!